Hola serquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en otro vídeo para hacer escalofríos en los picos Tendremos que poner el comando de irritar mucho E ir a todas las zonas que nos señala el logro Si posiblemente vosotros como yo no tenéis este logro Bueno, este comando Es porque no hemos acabado todos los logros de sombra en el hielo De una sombra en el hielo ¿Vale? ¿Veis? No la tengo Porque es la recompensa del logro maestro O sea que tienes que completar todos los logros Para que te lo den Pero bueno, os puedo enseñar las ubicaciones Para cuando lo tengáis Así que nada, pues poneros manos a la obra Acabar los logros si queréis hacerlo Y si no, pues mira Ya veis que a mi me faltan cantidad Uff, que pereza Este lo voy a dejar como en el saco ¿Sabes? Esto no lo hago, pero comando tiritas Madre mía Pues venga, vamos a ponernos en marcha Y empezamos con la primera ubicación Vale, vamos a ir por orden Entonces colinas del caminante Y empezamos con la primera ubicación Gracias por ver el video. 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 Gracias.